Soy Laura Giubergia, periodista de La Voz del Interior. Estamos en una entrevista con Mariana Dapués. Mariana es licenciada en Psicología y docente universitaria, mágistera en Género y Políticas Públicas, peonera en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y además autora de un libro, Cómo implementar ESI con equidad de género en territorios de educación y salud. ¿Cómo estás Mariana? Gracias por estar acá. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Bueno, escribiste un libro específicamente sobre ESI a partir de haber detectado qué necesidades en esta temática. Bueno, en realidad yo estoy trabajando en el tema de Educación Sexual Integral ya hace mucho tiempo. Primero inicié en equipos de salud periféricos, equipos interdisciplinarios de salud que trabajábamos en relación a las escuelas con la ley anterior, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, desde el año 2002. Y las escuelas solicitaban ayuda de los equipos técnicos para poder implementar la educación sexual porque siempre tenían la idea de que necesitaban un saber médico o técnico que no tenían. La ley de la 2650, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que se sanciona en el año 2006, lo que trae es, en el artículo 1, la idea de que los niños y las niñas son sujetos de derechos y como tales necesitan de adultos que garanticen este derecho con una mirada integral de la educación sexual. Entonces la define como aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos, espirituales. Entonces ya ahí plantea una cuestión compleja y de atención a distintos factores para poder trabajar en la cuestión educativa. ¿Cuáles son los ejes que plantea el libro en relación con la educación sexual integral? Bueno, el eje está dividido en dos partes. La primera parte es todo en territorios educativos y la segunda la articulación con salud. Y lo que primero plantea es el reconocimiento de los cinco ejes que se desglosan del artículo 3 de la ley, que son derechos, género, diversidad, afectividad y cuerpo y salud. Y por otro lado, también como herramienta de intervención en las instituciones educativas, plantea un constructo teórico que el programa nacional gestiona, que es las puertas de entrada. Y se plantea que la primera puerta de entrada para la intervención desde la educación sexual integral en las escuelas es la reflexión sobre nosotros mismos. Porque en general todo el mundo, nosotros incluidos, tenemos mitos, prejuicios, tabúes, que son parte de la educación que hemos recibido. Y la actualidad nos ofrece un marco legal diferencial al cual nosotros hemos sido educados. Entonces, por ahí, repensar nuestras prácticas y reflexionar sobre estos mitos y tabúes nos habilita a posicionarnos desde el marco legal vigente para ofrecer herramientas a los niños, niñas y adolescentes para ejercer su derecho a recibir la ESI. ¿Cómo evaluas que está funcionando la implementación de la ESI? Bueno, en realidad es bastante heterogénea la implementación de la ESI. Si bien hemos avanzado muchísimo desde su sanción, hace 13 años que existe esta ley, al principio se realizaron capacitaciones masivas. Es muy importante tener en cuenta como distintos extractos de evaluación de la implementación. Por un lado, primero, esto de la decisión de la política pública, como es la sanción de la ley. En el año 2006, luego de eso, se generaron cuadernillos, materiales, los contenidos curriculares acordes a las distintas etapas evolutivas de los niños, niñas y adolescentes, porque esta ley plantea que sea abordada desde nivel inicial hasta nivel superior, adecuando, por supuesto, los contenidos a las etapas evolutivas. Con una gradualidad. Con una gradualidad, con integralidad, rompiendo el mito este de que sexualidad es solo sexo y genitalidad, sino que tenga una mirada ampliada, que tenga en cuenta la efectividad, los modos de vincularnos, que haya igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Entonces, la idea es como de a poquito ir armando de una manera gradual y que la efectividad circule también en las instituciones de un modo, de una convivencia pertinente. ¿Y qué crees que hace falta para que simplemente, como debería ser la ESI, como indica su espíritu? Sí. Bueno, por un lado esto de la decisión de las políticas públicas, presupuesto para capacitación, está bueno también que las capacitaciones se vuelvan a realizar en marcos de lugares de gestión, supervisores, docentes, directivos, y también esta cuestión de la revisión sobre uno mismo como docente, porque no estamos convocados a la escuela por nuestro posicionamiento personal, sino por una función pública de educadores en un estado laico, que se supone que tenemos que implementar el marco legal vigente. Entonces, más allá de mi creencia personal, mi credo particular, mi religión y demás, que yo puedo seguir ejercitándola en mi espacio privado, en el espacio público estoy convocada o convocado para implementar las legislaciones vigentes y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por un lado, creo que los obstáculos se han dado en función de tener esta idea de sexualidad, igual a sexogenitalidad, cuando uno trabaja en las escuelas, ya sea con docentes, con familias, padres, madres, demás, y rompe este estereotipo de la sexualidad es solo traer el médico y la cuestión de aparición de caracteres sexuales secundarios, sino que sexualidad tenemos desde que nacemos hasta que morimos, y se atraviesa con el respeto, el consentimiento, la efectividad, ya se traspasa cualquier tipo de barrera. Y por otro lado, la revisión de los mitos que tenemos y el conocimiento, el estudio del marco legal vigente, pero no hace falta que seamos abogados, hace falta que leamos por lo menos cuál es el marco que nos encuadra para nuestra intervención profesional. ¿Cuáles son las principales trabas para el cumplimiento de la ESI? Bueno, un poco esto recién yo lo mencionaba. Creo que muchas veces acontece el miedo por el desconocimiento. Entonces, primero revisar estas cuestiones. ¿Qué me genera miedo? ¿Qué me genera un prejuicio? ¿O de dónde vienen todos estos prejuicios que tengo? O sea, todas estas legislaciones vienen acompañadas de otras que han ido surgiendo en los últimos años que enmarcan una idea de igualdad, en tanto a igualdad de oportunidades para varones y mujeres, romper un poco la idea del androcentrismo, esto de la jerarquización de los varones, y que los varones tengan privilegios no porque los pidan, sino porque el estado natural de las cosas es un estado patriarcal. Revisar cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad de las instituciones, quiénes hacen qué tarea, por qué, cómo nos distribuimos en la vida democrática, cuáles son los acuerdos de convivencia que tenemos para revisar todas estas cuestiones. ¿Y qué injerencia tienen los movimientos que se oponen a la aplicación de la ESI en las escuelas? Bueno, en realidad, en el año pasado particularmente hubo como un retroceso grande por temor en las instituciones, por estas masivas marchas de con mis hijos no te metas. Pero ahí hay una falacia que es creer que los hijos o las hijas son propiedad de los padres o las madres. Y ya, bueno, en la transformación del Código Civil y demás, hemos visto que existe una nueva figura que se llama corresponsabilidad parental y que se condice con la 26061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, donde los chicos y las chicas son sujetos de derecho. Entonces los padres, las madres, las familias, los adultos, tenemos que garantizar esos derechos en un sistema integral de protección con las escuelas, con los centros de salud. Los niños no son propiedad de sus padres. Entonces, la patria potestad compartida, que era el logro anterior, se está desdibujando con esta idea de la corresponsabilidad parental, porque si no, las situaciones, por ejemplo, de abuso sexual infantil que conversábamos hace un rato, las estadísticas que vos tenés en tu investigación denotan que es necesario un Estado presente más allá de las familias, teniendo en cuenta este porcentaje altísimo de... Ingerencia del abuso intrafamiliar. Ingerencia del abuso intrafamiliar o en circuitos cercanos, en personas conocidas, porque circula el secreto. Entonces, la escuela tiene que generar un espacio de confianza y de diálogo para que los chicos y las chicas puedan decir algo de lo que está pasando me incómoda. Fulanito o fulanita me tocó de una manera que no me sentí bien. Se acercó de un modo en que yo no me sentía cómoda. Poder decir no a tiempo, que haya situaciones de asimetría que no estén forzando situaciones en torno a los cuerpos de los niños y las niñas o a cuestiones de violencia subjetiva o simbólica también. ¿Qué te imaginas, Mariana, que vamos a estar discutiendo dentro de 10 años en relación con la ESI? ¿Crees que esto va a estar efectivamente más aplicado, que vamos a seguir tratando de sortear trabas? ¿Cómo crees que va a estar? Ojalá que estemos muchos más avanzados y ojalá el Estado de Derechos continúe vigente, que todas estas legislaciones se puedan revitalizar de algún modo, pensar en los niños y las niñas como sujetos de derechos. Tiene que ser el horizonte o el punto a seguir sosteniendo. Ojalá se vayan perfeccionando los sistemas de protección de derechos. Ojalá las escuelas vayan perdiendo un poco el temor en torno a, bueno, revisar el posicionamiento personal y además capacitarse. Que no es necesario ser solamente profe de biología, sino que un profe de arte en la interpelación de determinadas pinturas u obras de arte podemos ya trabajar cuáles son los estereotipos de género y de belleza, cómo hacemos para tener relaciones más equitativas, qué pasa con los cuerpos, con su cuidado, con la determinación de lo público y lo privado, con el consentimiento, con el respeto. Yo soy optimista y creo que en 10 años vamos a estar mejor y ojalá también superando algunos debates que han hecho como algunos retrocesos en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos, Laura.